Tengo sus códigos. 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 Todo está listo. En ruta a las coordenadas de encuentro. Tengo sus códigos. Preparados para el desembarco. Confirmado. Ataque aéreo en camino. A sus órdenes. Tengo sus códigos. Tengo sus códigos. Se presenta el ingeniero. Aquí transporte. Tengo sus códigos. Todo despejado. Destino fijado. Transporte en ruta. Tengo sus códigos. Tengo sus códigos. Transporte de trompas. Justo ahí. Tengo sus códigos. Acabad con ellos. Una recogida. Tengo sus códigos. Contacto visual, señor. Objetivo confirmado. Muy bien. Tengo sus códigos. Tengo sus códigos.